A mis queridos, mis queridos reyes magos Una niña gitana y así le escribía Tiene una carta con una aleta nerviosa Rogando unos regalos que así le pedía Yo quiero un vivero, yo quiero una cunita Para cuando se duerma mi hermana la sica Y una bonita casa pa' mi buena madre Y unos tacones y un vertido de lunar Ay mi querido, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahoga con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mis queridos reyes magos Ay mi querido, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche A ver si así ya no me llora por la noche A ver si así ya no me llora por la noche A ver si así ya no me llora por la noche Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mis queridos reyes magos Que es lo que quiero Ay mi querido, mis queridos reyes magos Para mi abuela es su cabello hecho de planta Yo quiero una peineta con las cuatro lunas Para que ella se sienta todavía más guapa Para mi abuelo y el paseo de su cojera Yo quiero un vato como el de los marqueses Porque él es un señor de vieja la cabeza Y por tantos andanes y él se lo merece Ay mi querido, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche A ver si así ya no me llora por la noche A ver si así ya no me llora por la noche No sé que él aoja por su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mis queridos reyes magos Ay mi querido, mis queridos reyes magos Y a mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mi querido rey de maga Ya mi no, no traerme nada, no, no, no Y aunque también me gustaría ya un colegio Y aprender lo que yo hoy deseo Y quiero ver a mi gente riendo Ay la alegría cuando llegue a ser tan era Ay mi querido, mi querido rey de maga Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mi querido rey de maga Ay mi querido, mi querido rey de maga Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mi querido rey de maga Ay mi querido, mi querido rey de maga